Pero finalmente llega a la cita con el esférico, el francés recorta a Maga otra vez, ¡Damián! ¡Gol! 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 ¡Para los Tigres! ¡Gol! ¡Se habla de tú con la penota, Gignac y Damián! ¡Entre el francés y el argentino! El Cañoni tiene espacio, está un poquito lejos, por eso la apertura para Carlos Esquivel. Ahora la vamos a ver una vez más. Centro, segundo poste, rebate, ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Diablos! ¡Gol! ¡44! ¡Casi 45! ¡Pomelo se quiere morir! ¡Dos a cero! Un auténtico guerrero. Barrió y robó. Y viene el Chapo que toca bien. Atención, aquí está León. ¡Gol! ¡El disparo! ¡Gol! 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 Elías. Elías hace un gran gol en un buen servicio del Chapo. El partido se pone 2 a 1 para León. Otra vez la importancia de no dar por perdida una pelota. Una pelota que era perdida, se barre con mucha decisión Nacho González. La roba toca para el Chapo. El Chapo abre al sector izquierdo donde Elías... Seguidores en Twitter tiene Talavera. Me gana por 2. Por 200 mil. ¡Gan el trazo para Uribe! ¡Gan el trazo! ¡Uribe! ¡Solo! ¡Uribe! ¡Gol! 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 ¡El Toluca! ¡Lo metió Uribe! En un buen servicio. La recepción de la pelota es dirigida. El disparo. Y el Toluca está ganando 1 por 0. La tiene exactamente por el centro. Está buscando Tigre. Se movió Dam. Le queda un poquito atrás, tiene que pegar esa carrera. Y aquí está Jürgen en el centro. ¿Quién la mide? Ahí está Sobis para Guiñán. ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tigres! ¡El francés es letal! ¡Le sabe pegar a la pelota! Y va y celebra con su banca. Se la dejó muertita Sobis y le pegó extraordinario a André Pierre Guiñán. Y ya está. Tuvo que tocar finalmente atrás. ¿Dónde viene el Chepe Guerrero? Este le puede pegar. Le pegó. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Benereto! Entrando al partido, se manda un golazo que me parece que ya sentencia a todos. Totalmente. Vaya riflazo de derecha. Desde que él gana la pelota y después de jugar con Darwin Quintero, va conduciendo. Se tira al centro. Incluso Zambuesa le hace la pasada para generarle más espacio para que pueda patear. Se pierde la pelota. En el rechance le cae al Chepe Guerrero que se la da. La recibe de espalda. Se da la media vuelta. Ejido que ya tiene la pelota. Jugados en medio campo. Ejido con espacio. Ejido que levanta la pelota. Guiñán. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gracias!